Buenas, buenas noches, buenas tardes, mi familia linda, colombiana, comienzo feliz el día de hoy, ¿por qué crees, José? Pica aquí, pica allá, pica acá, pica cobra, porque vamos arriba. Ay, pero está él, por Dios, pero... 400, 450 es un número bueno y considerable, y los leones tienen que ponerse las pilas hoy, porque tienen que empezar a sumar, porque si no, los dejamos, pero lejos. ¿Eso en qué momento pasó? ¿No íbamos como a 100? Ganamos el circuito de fans, ¿te acuerdas? Ganamos varios retos ayer, el de 300 puntos. Ah, ya, ahí fue, el de ellos, los 300, pues, a los que tienen derecho, y está bien que lo... Ay, no pasa nada, 450 punticos, eso no, chichigua para nosotros los leones. Yo lo disfruto y lo bailo. Como vamos tan tarde, antes de que sigas bailando, yo digo entonces que arranquemos, porque tenemos que sumar, claramente hay que trabajar fuerte, y vamos a empezar con competencia, así que Cami arranca de una vez con esto que se llama... ¡Existencia explosiva! Oigan, 450, ¿en serio? Claro. Yo necesito que me saquen de esa cuenta, ¿cómo así? Bienvenidos, José, a Guerreros. Sí, no, 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 es que, espérate, ¿en qué momento? Bueno, vamos, Pantera. Primer, sí, esto es fuerza total, fuerza bruta. Entren en posición preparados, señores, y ustedes en casa, hagan fuerza por su equipo. Bueno, vamos. Vámonos en tres, dos, uno. Vamos mi huaca, concentrado y fuerte. Se ha liberado el peso total de esa plataforma de acero, sumado al peso corporal de ellos. Claro, esto va a ser momentáneo, mientras se acomodan, esto no es nada para ellos, así que, ¡más peso! Y ahí empieza el grado de dificultad, porque empieza a haber más pesito. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ahora! El peso es liberado de lado a lado, cada bolsa es 10 kilos para que hagan en casa la cuenta, a ver hasta dónde pueden resistir este par de guerreros. Este es un juego complicado, parece fácil, es durísimo, ahí están relajados, pero dame unos segundos y verás cómo te transforma la cara y todo lo demás. Así es, yo veo una cara linda de parte de mi huaca, como coquetongo, feliz, y eso me gusta, verlo así. Bueno, para esa cara feliz, ¡más peso! Tres, dos, uno, ¡ahora! Ya van 20 kilos de lado a lado. En los extremos de estos guerreros van la plataforma, hagan cuentas en casa, los segundos avanzan. Y arrancó así este programa, Wakanda y Pantera en la resistencia explosiva. ¡Más peso! Tres, dos, uno, ¡ahora! ¡Ay, ay, ay! 30 aquí, 30 allá, 60 kilos más, lo que pesa toda esa estructura. ¡Uy, uy, uy! Oigan, están relajados, Pantera, se ve tranquilo, Wakanda también. No les pesa ni la conciencia. ¡Frescos! Esto lo vamos a ganar. ¡Ah, no! ¡Más peso! A ver si por fin empiezan a sufrir. Tres, dos, uno. ¡Ahora! El peso liberado y aumentando por más caritas sonrientas que tengan, saben que ya hay dolor. Saben que el peso lo están sintiendo todo. Este es un juego táctico porque hay un punto clave donde cambian de posición. Si lo hacen muy temprano, es malo. Si lo hacen muy tarde, es gravísimo también. Así que es un tema de bastante sensibilidad que cada uno maneja. A mí me parece. Yo creo que ya la siguiente ronda va haciendo, ¿no? Por ahora, más peso. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ahora! Los músculos tensionados. Y ahí los están viendo. Uno de ellos soltará primero. ¿Será Wakanda o será Pantera? No sé, pero el Pante es top en el columpio este, en el Me Sostengo Si Puedo. Ajá, sí. Y esto se parece mucho, Pante. Así que a usar todos los poderes. Bueno, vamos mi Huaca. Él está muy concentrado. Porque es de mucha concentración y resistencia este juego. Bueno, un reto entre los manitos siempre es un reto que van con toda. Las bolsas están ahí, resistiendo y aguantando. ¡Voy! En este reto vamos a ver quién es el papá de quién. ¿Será Wakanda el de Pantera? Ay, Wakanda está volando. ¿Será Pantera el de Wakanda? ¡Ay, ay, ay! ¡Más peso! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se fue! ¡Ay! ¡Sí! ¡Punto para Leones! ¡Eso! ¡Pantera, tu papá está gritando! ¡Yo soy el papá! ¡Yo soy el papá! Y Wakanda dice que está gordo, que por eso fue que le favoreció el punto. Oye, ¿está gordando? ¡Ay! Oye, Pante, ni con la cabeza pudo, nada. Ni con la... Pero creo que sí es un factor que favorece tener un poquito más de peso. ¡Ah, pensé que la cabeza! ¡Claro! Y lo tiene Wakanda claramente, Pante más delgado. Fue raro, yo pensé que... Pero elevó primero a Wakanda. O no almorzó Wakanda, algo pasó ahí. ¡Sí! Está llevado, será. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué sería? Porque sí, claro, el peso similar. Se bajó Wakanda. ¿Qué pasó? No está comiendo bien o qué pasó ahí, Pantera. Él creía que me iba a ganar con el peso de la cabeza, pero no pudo. Nada, técnica, ¿sí o qué? Le metimos puro técnica. Yo creo que está gordito, está gordito. ¿Gordito dónde está? ¡Mírame! ¿Dónde? ¡Mírame! 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 ¡Mírame la rayadura aquí, papi! ¿Y Wakanda, y Wakanda? Aquí también hay, aquí también hay. ¡Mira! ¡Mira! Papi, dile a Dina que te dé bienestarina. ¡Que sea buena la bienestarina, papi! ¿Sería bienestarina? Ay, no, nos toca hacer una encuesta a ver quién está mejor de cuadritos. Papi, mírate ahí. Ah, ¿se va a quitar todo? ¡Ay, ay, ay! Se emocionaron. A ver, a ver. Hasta en eso compiten. ¡Tarararará! Hasta en eso compiten. ¡Atentos en casa, atentos, señoritas, señoras! No, todas las mujeres deben estar pero enloquecidas. No se pierdan este momento en Guerrero, es fundamental. No, no, las pantalonetas no. Pantaloneta no, ojalma está ahí. Bueno, creo que... Miren en casa, ¿quién está mejor? Ahí sí Pantera es el papá, perdón, pero sí. ¡Ey, mira este cuerpazo, eh! A ver. Mira, es más, mira, 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 mira. ¡Y duro! ¡Ay! ¡Ah! ¿Y Pantera? A ver. ¡Ay, no! ¡No, no, no! Una tabla de pica pescado. ¿Por acá te dicen el gordito de los papás ahí? Bueno, ¿qué dicen en casa? ¿Quién gana, Pantera o Wakanda? Yo los tengo aquí al ladito. ¿Con cuál se van? Y Wakanda tiene mejor cuerpo. Oiganla, pero ¿dónde? Aquí tiene más oblicuo. ¡Oigan! No, Pante, no, te falta, te falta. Mira, mira. ¡Ah! Mejor dicho, a lucir todo. ¡Charon, vete para allá, Pante, que buen que te está metiendo aquí entre nosotros dos! Vamos a la siguiente ronda ya. Están preparadas Nati y Alba. Toman posición, niñas, por favor. Ya pueden soltar el estómago. Preparados para esta ronda épica Nati y Alba. ¡Ay, ay, ay! Hace rato no las veíamos así. Bueno. ¿Ya está acomodada Nati bien? ¿Lista? No, creo que no. Bueno, vámonos en tres, dos, uno. La plataforma se libera. Y ahora, estas dos competidoras, que siempre la dan toda por su equipo. Vamos a ver cuánto peso pueden aguantar, cuántos minutos pueden pasar acá. ¿Y cuál de las dos? Suelta primero. Concentración total. La posición ya la adaptaron. Así van a recibir los pesos y sostenerse. Fuerza en los brazos. Las muñecas que están apretando la soga. El brazo tensionado. Se siente en el hombro. La fuerza abdominal y los que pasó. Me preocupa un poquito Nati, porque por el hombro. Y esto puede ser incómodo, Nati. Cuídate que hay más juego. Lo siento, porque hay más peso. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ahora! Es el peso inicial. Recuerden, cada carga, cada bolsa que se coloca al extremo, es de 10 kilos. Ayayay, veo ahí sufriendo un poquito a Nati. Esperemos que esté bien con su hombro, que lo importante es su salud, su bienestar. Y además que la posición inicial es clave para poder aguantar. Resistir los primeros minutos o segundos. Vamos a ver cómo les va con más peso. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ahora! 20 y 20 son 40 kilos. Pronto van a superar su propio peso corporal. Ahí las veremos resistiendo. Vamos, mi cobra. Mi alba está ahí concentrada, fuerte mentalmente. A ver si nos ganamos este punto. La concentración ya está en ellas. Ahí están enfocadas, aguantando. Una comunicación interna que dice aguanta más peso. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ahora! Tres y tres o sesenta más en la plataforma. Uy, uy, uy. Resistan, aguanten. Que dicen en casa, ¿gana Alba o gana Nati? La posición, la fuerza, la técnica, el aguante. Nos llevará a una sola victoria. ¡Más peso! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ahora! Se elevó, se elevó, se elevó, se elevó. ¡Y el punto es para las cobras! Eso es, mi Alba, muy bien, que resististe y aguantaste. Y nos hemos ganado este punto, así que la ronda queda empatada. Bueno, el juego queda empatado en estos momentos. Eso es, mi Alba. Claro, resistió más, quedó más arriba. Caballero dice que sí, que aguanta. Y ahí están dándose cuenta ustedes cómo se mantienen. Y las bolsas de peso hacen lo suyo, una tras otra, mientras se acumulan. Vi carita ahí como de dolor, un poco de Nati. Y es entendible porque recién salió de una lesión. Y bueno, esperemos que se encuentre bien para que siga dándonos emoción contra Alba en los siguientes retos en los que se viene. Claro que sí, Tai. ¡Prepárense en casa! Porque tenemos ahora una ronda de guerreros. Por el lado de las cobras, caballero. Y por el lado de los leones, Marlon. Bueno, pues, vamos, Marlon, a intentarlo. Vamos a trabajarlo fuerte. A ver, toma posición, que vamos a iniciar el conteo. Estamos listos, vámonos. En tres, dos, uno. Se libera en la plataforma, mírenlos ahí, ubicándose, acomodándose. Ambos son fuertes, seguramente vamos a llegar a mucho más peso. A ver, a ver. ¿Quién gana, caballero o Marlon? Vamos, mi caballero. No, está muy bien. ¡Más peso! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ahora! Es apenas el primer peso. La carga inicial que empiezan desde ya a sentir. Controlando la posición, los brazos estirados, buscando una posición cómoda en medio de tanto sacrificio. Esto se llama la resistencia explosiva. Y vamos a ver cómo les va con más peso. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ahora! Eso es, mi caballero, fuerte. Si se lo proponen, señores, pueden acabar todo el peso disponible y demostrar cuán fuertes son. Los músculos empiezan a brotar, el peso lo empiezan a sentir, tienen que aumentar la fuerza, su resistencia física y ahí vamos a ver cómo se adaptan cuando llegue más carga. ¡Más peso! Vamos a ver. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ahora! Eso es, eso es, caballero. Muy bien. Bien. Marlon también, buena posición. Lo veo tranquilo, sólido. Esta es una ronda que promete. No creo que ninguno esté dispuesto a bajarse tan rápido de ahí ni a dejarse llevar. Vamos, Marlon, vamos. ¡Vamos con más peso! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ahora! Ya la carga la están sintiendo. Hay movimientos y el dolor empieza a recorrer su cuerpo, sus brazos. Marlon, ¿sienten que quema? Marlon también, ya sabemos que el hombro, bueno, lo ha venido recuperando de gran manera. Ojalá y aquí también le siga funcionando, Marlon. Bueno, vamos a ver cómo le va con más peso. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ahora! Las bolsas se han cambiado por cadenas. El peso es casi igual y Marlon se empieza a elevar. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uy! El peso, es que ahí es donde se ven las diferencias de peso, caballero. Creo que es el más grande del programa. Gracias a Marlon porque si se va totalmente, ¡chao! Un movimiento en parque, sí. Y se mueve. Ahí Marlon fue cuestión de peso y bueno, estás aguantando. Tranquilo, buen trabajo. Gracias por el esfuerzo ahí. Está muy cerca la bomba. Caballeros, sigue en la misma posición. Aguantando, aguantando. La resistencia explosiva. Se vive aquí en Guerreros Cobras versus Leones. ¡Resiste, mi caballero! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Ay, dolor, incomodidad! ¡Claro! Ya no tiene plataforma donde apoyarse y ahora solo brazo. Muy teso, Marlon, ahí aguantar. Muy teso, Marlon, aguantar. Se está elevando, caballero. Poquito, pero se está elevando. Aguanta, aguanta, Marlon, aguanta. Aguanta, Marlon, aguanta, Marlon. Eso, aguanta, Marlon, aguanta. Se empieza a acomodar, desacomodar, caballero. Uno de los dos caerá. Estallará la bomba. ¿Para quién será la victoria aquí? Eso es, caballero. ¡Qué gran esfuerzo estás haciendo! Vas muy bien, muy bien. El dolor es intenso. Mira, ahí será el que más resiste. El que más aguante en esa posición. Muy duro. Los músculos se empopeyan. Sienten, sienten cómo intenta dar calambras, pero no lo dejan. No lo permiten. Vamos, Marlon, vamos. Respiración controlada e inteligente. Está muy cerca, Marlon. Un caballero se elevó un poquito más. ¡Ah! Se fue. Punto para las cobras. Muy bien, mi caballero. Impresionante. Qué buen trabajo hiciste, resististe hasta el final. Y eso te quiero, mejor dicho, felicitar. Porque qué grande eres. Eso está muy bien. Buena ronda, claro. ¿Cuántos minutos pasaron ahí? ¡Wow! Aguantando pesos, llegaron, pasaron de las bolsas a las cadenas. Y, por supuesto, la resistencia física empieza a cambiar. Influye algo del peso corporal, pero sobre todo, la resistencia física, así como la posición que adapten para aguantar, apretar. Y de eso, pues en esta ronda hay mucho, 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 familia, porque tiene una ronda muy interesante. Por ahora, mientras esta ronda se prepara, les tengo una gran invitación. Y es que estamos en las Trivias del Uno. Todos los días, hasta el 31 de agosto, emitiremos preguntas sobre nuestra programación. Una vez salgan en pantalla, entra a la app del Canal Uno y respóndelas. Las primeras cinco personas en hacerlo correctamente se llevan bonos de regalo por el valor de 100 mil pesos cada uno. Estamos en nuestro quinto aniversario. Y los cinco del Uno te traen las Trivias del Uno. Siguiente ronda pecosa y la ardillita. Vamos, Laura, con toda. Preparadas en tres, dos, uno. Resistiendo. Y aquí, si es por peso, estamos casi que parejas. ¿En cuánto estás tú, Peco? ¿Quién pesa más? La Peco, creo, es más grandecita. Pero la Peco está diciendo que Laura pesa más. ¿En cuánto estás, Peco? La Peco es más alta. Es por alta, porque eres más grande. Peco está en 52 kilos, más o menos. ¿Cierto? ¿Y Laura cuánto pesa? 50. No, pesa más. La Peco dice que más. Sí, por peso. Ahí entonces posiblemente puede tener más oportunidad al lado. Pero eso no pasa nada, Peco. Tú puedes. Vamos. Bueno, hablando de peso. ¡Más peso! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ahora! No. El peso liberado. Por acá dicen que el peso del conocimiento, pero ¿saben cuál? ¿De la Peco? No, la pregunta esta es el peso de la conciencia. ¡Ay, no! ¿Cuál ha hecho más cositas? O sea, bueno, ahí veremos. Ahí sí no me atrevería yo a decir quién, la una o la otra. A ver, ¿quién se portó peor en Panamá? ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Más peso de conciencia para este par! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ahora! ¿Qué dicen en casa? ¿Cae primero la pecosa o Laura? Vamos, Laura, vamos. Necesitamos este punto, Lau. Aguantando, señoritas. Duro, duro. Resiste, mi Peco. Vamos que tú puedes. Aguantando, respirando, manteniendo la fuerza. ¡Más peso! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ni el peso de la conciencia pudo. ¡El punto es para Leone! ¡Bien, Lau! ¡Bien, Ardillita! Aguante ahí. Bien, bien, bien. Bueno, eso quiere decir que mi Peco se portó mejor en Panamá. Por ese lado quedó más tranquila. Yo lo que creo es que ha rezado más. ¿Quién ve a Laura? ¿Quién ve a la Ardillita? Vea, pues. Chiquitica, pero peligrosa. Ambas son chiquitas y picosas. ¡Uh! ¿Cómo la vieron en esta ronda? Se llama la resistencia explosivo. Hoy hay mucho en juego, muchas cosas más que van a pasar luego de este reto. Por ahora, prepárense para otra ronda muy, muy tremenda. Y no solo eso. Y es que esta ronda. Bueno, Kegwin, por favor. Kegwin, necesitamos el dado. No. Necesitamos empezar a cortar la diferencia. No, eso ya por peso, eso lo veo como complicado. ¿Pero por qué te resignas tan rápido? ¿Pensas lo mismo? Por peso, digo. No por aptitudes, porque sé que Potro puede hacerlo muy bien. Pero yo creo que pesa muy parecido. ¿Verdad? Sí. Kegwin no es grandote. Kegwin es de estatura también normal como Potro. Bueno, vamos a ver. ¿Quieres decir algo, guacanda? Y pasó. Si es por peso, mándame con Pantera a definir, entonces. Ah, ¿viste? Ya te ganó. Por eso, mándame a definir como si estamos en el mismo peso. Es que, ¿qué dices, córrega? Vamos, vamos. ¿Eh? Te gané. Y desganada no hay. Vamos, vamos, vamos a definirlo todo. Te gané, guacanda. Vamos a definirlo todo. Hay revancha, hay revancha. Recógete. Vamos a definirlo todo. Preparados. Ubícate, guacanda. Vámonos en tres. Dos. Uno. Ya se liberaron. Vamos a ver quién gana. Si Potro o Kegwin es tu ramos, están decididos a darla toda. Miren la posición de Kegwin es tu ramos. Miren la posición de Potro. Muy distintos ambos. Sí. ¿A cuál de los dos le va a salir mejor la técnica que están usando? Esto va a ser una ronda demoradita, seguramente. Y de pronto se acaban los pesos todo lo que hay. Vamos a ver si sí. Más peso. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ahora. Esto no es nada para ellos. Esto es como alzar una almohada. Aguantando y resistiendo a Potro y Kegwinator. Le ganará Potro a Kegwin o Kegwin va a ganarle a Potro. Vamos, mi Potro, fuerte, resiste. Más peso. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ahora. Ya dejó y organizó el peso. Y ahora. Los primeros minutos, segundos, son de concentración absoluta. La fuerza en ascenso. El aumento, así como el dolor que ya aparece. Más peso. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ahora. Se empieza a tornar incómodo la posición. Las cuerdas se tensionan aún más. Camy, Pante y Wakanda llegaron hasta las cadenas, ¿no? Se acabaron los pesos y tuvieron que recurrir a las cadenas. Sí, sí, sí. Y va para las cadenas. Guardando toda la disposición para recibir más peso. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ahora. Ay, ay, ay. Yo creo que las cuentas le fallaron a las cobras cuando le saca el punto Pante de Wakanda. Y ahí esa era la que no se esperaba, ¿no, Pante? Ey, me tiraba besito y que. ¿Cómo? Me tiraba besito cuando estábamos ahí montiquen. Él estaba seguro. Bueno, bueno, Wakanda. Ahí tienes. Toma tu besito, pues. En la calvita, la calvita. ¿Cómo? La gente quiere ver el besito. Si es en la cabeza, no termino nada de beso. Pero mándale besito. Mua. Mua, bebé. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Bueno, no más besitos, pero sí más peso. Ya pasamos a las cadenas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora, ¿qué pasó ahí? Fuerte, fuerte, mi potro. No. Señoras y señores, aquí hay punto y dado para Leones. Que we need it, les dice hasta la vista, baby. Y vamos a empezar a recortar. Me sorprendí cuando vi. Oye, un 200, ¿por qué no? Un 200 que hace rato no lo vemos. Un 200, ay, no, nada. 100 puntos. No quiere, pero llegamos a 3,000. Vamos a 350, ahí vamos. Bueno, pues no nos favoreció esta prueba. Y potro obviamente contra Kevin, un peso que era indiscutible. Pero no pasa nada. También es bueno que los Leones sumen, se lo merecen. Hicieron un buen trabajo. Y nosotros venimos con más acción. Tenemos mucho juego por delante, pero eso será en unos minuticos. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más acción y más diversión aquí en Guerreros. Estamos de vuelta en el Estudio 2 con más competencia y hay un reto que nos gusta mucho, bastante rápido, ágil, picantico y que ya conocemos históricamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, mi guaca. Bebé, bebé. Es que tenemos un privilegio. ¡Ah! ¿Se acuerdan del privilegio de aquel? Claro, ¿cómo no acordarnos? De vez en cuando lo utilizamos. ¿Cierto? Yo le quiero mandar un besito. Está sintiendo pasos de animal grande. Yo le quiero mandar un besito a él, a él, a él. ¿A quién? Eso es pura envidia porque le ganó a ella. Es pura envidia. Le ganó a él más flaquito. Yo no he dicho nada. Lo único que voy a decir es que el equipo en conjunto ha decidido... Yo no. No es el equipo. No fue el equipo. ...que descanse el señor Kevin Fuentes. ¡Uy! Ya no decidí nada. Papi, ¿ya estás cansado de tanto perder conmigo? Claro. Ya estás cansado. Me tienes miedo, pa. Vamos, una tú y yo, aquí, una tú y yo. 100 punticos. 100 punticos. 100 punticos. 100 punticos. Relájate, cariño, cariño, cariño. Mira, a ver, mira, a ver. Producción. Huaca. ¿Me le puede entregar una sillita, por favor, para que se siente? Papi. Papi. Mira, a ver. Con Valeriana porque no va a jugar. Bueno, Pante. Me va a dejar mi espectador. Ahí, ya. Me tiene miedo. Tienen miedo, pero no importa. Pánico, susto. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Papi. Ven, ven. Ven. No, papi, yo no te... Ven, siéntate, siéntate. Yo me muevo. Para que me dé el juego. Pide la pila. Eso. Mira, ven. Quita tres. Me siento orgulloso. Me siento orgulloso de que me tengan miedo. Ay, ay, ay. Porque es el miedo lo que me tienen, ya. Me tienen miedo. Libera tu ímpetu. Son beneficios que hay que aprovechar, José. Así son las cosas. Pero sabes que ahí te voy a dejar mi equipo que te van a ganar. Oigan, ya. Listo. No quedó claro. Sentado, Pantera, por cortesía de Huaca. Han aplicado el beneficio y está bien. No hemos anunciado el juego, ¿no? No, así que, Cami, suéltalo. Dos, dos, arriba. Menos Pantera. No, así se llama. Acá anda a cuidar y pierde, güey. Métela zancadilla ahí. Cuando vaya saliendo, tírenle el casco en el piso. Y la aromática con Valería. No creo que pobrecito. Ay. Ok, primera ronda, ¿cuántos vamos? Tres hombres por equipo, parece. Así es. Muy preparados, vámonos en tres, dos, uno. Empiezan los primeros, vienen en casa a esto. Llegando todos arriba, toca la campana. Va saliendo el otro, tiene que llegar muy rápido. Campana y salió. ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¡Ay, eso! ¡El punto para las cobras! Muy bien, mis cobras. Qué lindo, qué rápidos. Mejor dicho, mucha coordinación en este juego. Me gusta verlos así, dándolo todo. Y un pante viendo, observando. Como esos que se sientan ahí al lado de la cancha de tenis a ver cómo juegan. Bueno, ahí le tocó a Pantera hoy. El beneficio de las cobras lo han utilizado en este reto. Recuerden que es una vez en un reto el mismo día. Siguiente ronda, ¿cómo van las cosas? Las tres mujeres, ¿cómo es? Parece que son dos mujeres. Mujer, hombre, mujer. Perfecto, bueno, vámonos en tres, uno. Rápido saliendo, se va acomodando. Pesas ya, llegó, se lanzó, toca la campana, avanza. Le mete velocidad. ¿Quién termina? ¿Quién toca? Llega saliendo. Nati, Shalom, llega. ¡Eso! ¡Punto para Leones! ¡Bien, mis Leones! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Tómalo, mijo! ¡Cógelo! ¡Ay! ¡Muy bien, mi ardillita! ¡Cógelo! ¡Bien, Kevin, bien, ardillita! ¡Bien! ¿Quién más iba en esa ronda? ¿Quién era el que iba? ¡Nati! Ahí salió, véanlos. Ah, no, fueron dos mujeres, ardillita y Nati. Bien. Como la vieron en casa, se llama a todos arriba. Tienen que ser muy rápidos para pasar. Obviamente, esta rapa tan inclinada. Nueva ronda. ¡Preparados! ¡Vámonos en tres, dos, uno! ¡Empieza! Va para arriba, tiene que llegar rápido, se va acomodando. Toca la campana. ¡Vamos, vamos, más certeros! Tienen que llegar, toca la campana. ¿Quién va? ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Espérate, que esa no la vimos. ¡Uy, uy! Eso es azul. Yo creo que fue... No sé, no sé. Yo creo que fue Kevin, no, no sé. No, eso fue azul, eso fue mi potro. Hombre, yo no me atrevo a tanto, Thayel. No tengo ojo de halcón como para haber visto eso. Me vengo para el monitor porque quiero ver la repe. Eso estuvo cerrado. Los leones aseguran que fue Kevin, veremos, veremos, veremos. Kevin también está como seguro. Uy, no sé. Yo no sé, desde donde estaba no me arriesgo, no me atrevo todavía. Bueno, yo me pareció ver, si mi ojo no me falla, fue mi potro que tocó primero. Vamos a ver. Daros, sobre todo la imagen. Miren en casa lo que pasó aquí. Miren las manos y la campana. Llegan, se desplazan. Miren las manos y la campana. ¡Qué win! Kevin, tómalo. ¡Ay! ¡Ay, ya! ¡El punto es para Leone! Es que el día potro más cerca de la campana. Bien, Kevin. No, es que estaban más allá, de ese lado. Quizás yo por eso no me atrevía. Ay, me atravesé. Bueno, celebremos. Y creo que también un poco de capacidad de reacción también, creo. Más que eso. Exacto, es eso. Porque iba llegando, pero Kevin sacó esa mano muy rápido y ¡pum! Bien, Kevin. Muy bien. Esto se llama Todos Arriba. La competencia sigue. Nueva ronda. Ronda de mujeres. Bueno, eso me gusta. Las mujeres. Vamos a ver cómo les va en este reto. Vámonos en tres. Dos. A ver, a ver. Llegando, se van acercando. Tienen que llegar y tocar la campana. ¡Uy! Una aquí, otra allá. Elevándose. Se va acomodando. ¡Ay, Amy! Ya tocó la campana. ¡Ay, Amy! Toca la hora de la propia. Tienen que llegarle. Ahí sale. ¡Eso! ¡Salom! ¡El punto para las cobras! ¡Bien, mis chicas! ¡Qué bueno trabajo que están haciendo! Todas lo hicieron lindo, de verdad. Bueno, que les dijera, mis amores. Tranquilas. Está difícil, pero bueno, vamos a seguir dándole. Un reto apenas. Calentamiento con todas. Si no calentan con esto, ¡ah! ¿Qué más? Es más adelante. Tendremos el supercircuito. Lo necesitan. Así como un circuito de fans. Así que hay mucho en juego todavía. Nueva ronda ya lista. Ronda de hombres. Preparados. Vámonos en tres. Dos. Uno. Salen los primeros. Vamos a ver. Llega. Se acogó. Tocando la campana. Vienen los segundos. Ya trepó. Ya llegó. Se fue. Tocó la campana. Ay, 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 ay. ¿Cómo? Ay, ay, ay. ¡Viene, viene! ¡Eso! La campana es para las cobras. Eso, eso, eso es. Tómalo. Y que Pante siga tomando su aromática porque, Dios mío, este hombre le está dando algo. ¿Que le vaya a echar valeriana? Toca valeriana de todas las hierbas posibles. Muy rápido. O sea, es que donde uno cometa un error son segundos de ventaja para el contrario y nada que hacer. Trabajo en equipo, uno tras otro, trepando, yendo por esta rampa inclinadísima hasta llegar y tocar la campana. ¡Preparados! Vamos con la otra ronda. Otra ronda. Hombre, mujer, hombre, mujer. Así es, así es. Vámonos en tres, uno. Ya salieron los primeros. Trepando, llegando, se acomodan y toca la campana. ¡Avanza! Ahora son ellas. Hacemos a Alba. Llega la ardillita. A ver, a ver, a ver, a ver. Rápido saliendo. Llegándole. Le va metiendo. Tocan aquí, toca allá. Se va metiendo. ¡Ay, ay, ay! ¡Juntos por las cobras! No, es que está difícil así. Mis cobras están pero contundentes. Muy rápidas. Y así me gusta verlos. Eso es. Celébrenlo. ¡Eh, eh, eh, eh! Velocidad. Quiero que pongan atención en casa y miren la inclinación de esta rampa. Es tremenda. Por eso tienen que tomar una buena distancia, un buen impulso para llegar, treparse y poder tocar la campana, sea definitiva o de relegando. El Pante está en cine. Él pidió gripeticas. Sí, hijo. Hola. Uy, no, pero mejor dicho. Ojalá le hayan echado esa bebida buena, Valeriana, para calmar esos nervios de Pante. Bien atendido. Preparadas. Comienzan las mujeres. Vámonos en tres, dos, uno. Arranca Nati y Alba. Ya va para arriba. Se va acomodando. Eso sí. Ay, 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 el tiempo. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Llega. Se lanza. El que la toca gana. ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¡Eso es! Es un potro volador. Punto para las cobras. Y ahora sí, mi potro, tuvo esa velocidad y esa capacidad de reacción que es tanto estábamos pidiendo. Eso es, mi potro. ¡Qué bien! Bueno. Bueno, no voy a decir nada. Como si fuera un potro con alas, definiendo, llegando, elevándose uno tras otro, elevando. Es que ahí, claro, apenas llegan al tope de la rampa, tienen que ponerse rápido en pie para lanzarse y tocar esa campana. Otra ronda, preparados, y otro más, inspira para Pantera. Estamos listos para la siguiente ronda. Vámonos en tres, uno. Empieza rápido, cuidado, se atraganta, tiene que llegar, ahí se lanza, toca la campana, avanza. Ya trepó, ya llegó, ya trepó, ya llegó, se acomodan, van a tocar ya. ¡Eso! ¡Oh, por Dios! Señores, aquí hay punto. Y dado para las cobras. ¡Eso es! ¡Tómalo! ¡Qué lindo, cobras! Bueno, a recibir el dado. Vamos a lanzarlo, a ver qué nos sale. Vámonos por el 200, 200, 200, que nos salga. El dado dice... Bueno... ¡100 puntos! Nos salió 100 y lo disfrutamos porque se lo merecen, chicos. Buena. Estamos ya listos acá en el Estudio 1 preparando el siguiente juego. Vamos a reírnos un poco, vamos a divertirnos, vamos a bajar. Les queda todavía Super Circuito y Circuito de Fans. Así que ustedes no se muevan, por favor, y espero que hoy nos diga producción qué tenemos que hacer además para saber qué contiene ese cubo, esa caja que está allá, que nos han enviado de Puerto Rico. Vamos entonces, Cami, habiendo dicho esto, con el siguiente juego, que se llama... ¡Cuesta Anonymous! ¡Cuesta Anonymous! Mira esta belleza. Mentira, Pante, también tienes un cuerpo lindo. Sí, 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 sí. Bueno, comencemos entonces la primera ronda. Vamos con categoría. ¡Uy! Ahí está. Ahí está. Frases cortas para rechazar al intenso o intensa. ¡Uy! ¡Uy! Esas frases, esas que uno dice típicas, ¿no? ¿Les habrá tocado Wakanda o a Pantera? Yo creo que les han dicho alguna vez. O les han dicho a ellos. Por acá están diciendo que Kevin se la sabe. ¿Ah, sí? Todo puede ser, pero ahí van a responder ellos. La clave está ahí en estar concentrados, porque hay una palabra clave. Ahí tienen que estar en la jugada. Ahora es que ellos no... ¡Ándale! Muy bien, Wakanda. ¡No me llames más! ¡No me llames más! ¡Sí, señor! ¡Eso! Hay una clásica. No me llames, yo te llamo. Ahí está. Esa es. Esa se la digo ya a Pantera siempre. ¿Cómo? Tengo otra. Ajá. ¡No me busques! ¡Uy! No me busques. No. ¿No está ahí? Para rechazar al intenso. ¿Tú por qué me hablas a mí? ¿Qué? ¿Tú por qué me hablas a mí? ¿Cómo hablas? ¿Cómo hablas? ¿Tú por qué me hablas a mí? ¿Pero cómo le va a decir uno eso? No, no, no. Wakanda. Tampoco está eso. A ver, Wakanda. Me tienes cansada. ¡Ay, cansada! Me tienes cansada. ¿Cansada? ¿Cansada? Tampoco. ¿Tampoco? Solo han atinado una. ¡Uy, qué intensidad la tuya! ¡Qué intensidad la tuya! Escucha, pero es que Pantera es como frentero, ¿no? Yo creo que son más disimuladas esas que como que sí, como que no. ¡Exacto! ¡Exacto! A ver, Wakanda. ¿Te puedes retirar? ¿Te puedes retirar? No. ¿Cómo? ¿Tan decente? ¿Decente? ¿Ese es decente? Pero no. Pantera. ¡Estás horrible! ¡Uy! ¡Ya la sacó con toda! ¿Y con todo y que José lo ayudó? Escuchen la categoría. ¿A ambos? Sí, a ambos, exacto. ¿No? Brases cortas para rechazar al intenso, a la intensa. No tan directas. Se terminó. Se terminó. Se terminó. ¡La tengo! A ver. No, 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 no. No sé si lo entendieron. Frases para rechazar al intenso, a la intensa. Tengo que hablar con mi mamá para que no vengas. ¿Qué? ¿Tengo que hablar con mi mamá? ¿Habla con la mamá Pantera? ¡Sí! Ay, tan lindo que habla con la mamá. A ver, piensen en la que ya dijeron. No me llames, yo te llamo por ahí. No me busques, yo te busco. No, pero qué creatividad. ¡La tengo! Pantera. Yo no acepto invitaciones. No acepto invitaciones. No. Sí. Están exclusivos, pero no. Ay. Guacán. ¿No quieres rechazar a alguien? Me cansé. Se cansó. Me cansé. No. Nos estamos cansando. No, no, no. Pantera. Lejan la pregunta. Frases cortas. En lo que les han dicho. Uy, tres. Vete con la otra. Déjame en paz. Vete con la otra. No, no, no. Pero si es intensa o intenso. Última oportunidad, Guacanda. ¿Qué diría la pecosa? ¿Qué diría la pecosa? ¿Qué diría la pecosa? Sí. A ver qué diría. Págame la riendo y te quedas conmigo. No. La tengo. La tengo. La tengo. Para rechazar. Para rechazar. Para rechazar. Dios mío. ¿Cuál, Pantera? Estoy ocupado. Estoy ocupado. Sí. Estoy ocupado. Esa sí. Tengo otra. Eso. A ver. Claro. Estoy almorzando. ¿Estás almorzando? Sí. Estoy comiendo. Si no estás ocupado, estás almorzando. Sí. No. Pero por ahí es la cosa. Sí, exacto. Por ahí mejoró. Los que se iluminan y se vuelven a apagar. Estoy de viaje. ¿Cuál? Estoy de viaje. Estoy de viaje. No. ¿Puede ser? ¿Qué? No, porque la del almorzando también. No, no. Tengo la otra. ¿Cuál? A ver. Lo voy a bloquear. La voy a bloquear. Ah, si sigue intensa la va a bloquear. No, es muy directo. ¿Guacanda? Ya tengo un compromiso. Bien. Esa sí. Tengo planes que ya está como... Si ven, más disimuladito. Quedan tres. Tengo que cuidar a mi bebé. Mi bebé. Ajá. Esa me va a tocar a mí. Ya casi me va a tocar. Sí, claro. Sí, sí, sí. No. Nada. No, no, no. ¿Pantera? Tengo la mía. A ver, ¿cuáles? Estoy en una reunión familiar. Estoy en una reunión familiar. ¿A que no venga? No. No. ¿Guacanda? ¿Qué dicen en casa? Tres. Dos. Estoy en mis días. No. No la quería decir. Oye, y de hecho, Huaca hizo que digas un video que de ahí puede agarrar cositas. Ay, no, Huacanda. ¿Pantera? Estoy enfermo. Estoy enfermo. Claro. ¿Sí? ¿Y lo rechaza de una? No. Esa no está aquí. No. Tengo una. A ver, Huacanda. Ajá, a ver. Se me descargó el celular. Se me descargó el celular. Esa, mira, perídica. Esa puede ser una buena opción, pero no. Perídica. Pero no. No, no. Pantera. Estoy cansado. Qué nombre, qué cansado de qué. No. Huacanda. Tres. No tengo señal. Ah. ¿Quién la di? ¿Quién? ¿Cómo? No tengo señal. Tengo una proposición. Tengo una proposición, José. ¿Cuál? Huaca, le vamos dando esos poquetazos y vamos. Ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil. ¿Qué es lo que se acepta? ¿Qué es lo que se acepta? ¿Por qué es lo que se acepta? ¿Por qué es lo que se acepta? ¿Y ahora? No. Párate. Ay, ay, ay. ¡Ay, la cámara! Miren cómo volvieron las cámaras. No. Miren lo que han hecho estos dos. Apagar cámara. No, 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 no. Ay, ay, ay. Súbren los camarones. Acá atrás estamos escondiéndonos. Y siguen, y siguen. Uy, el plato. No, 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 no. Au. O sea, si la gente se diera cuenta lo que pasa acá atrás. No, 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 qué risa. No se dieron cuenta como volvieron al camarógrafo. Revancha, revancha. Miren eso, se merecen otro. Sí, ellos mismos lo pidieron. Vamos por el poquetazo y empecemos una nueva categoría. Y una nueva cámara porque, uy. No. Uy, pero. Dios mío. No, no, nuestro camarógrafo necesita tiempo para limpiarlo porque, uy. No, la cámara quedó vuelta a nada. Bueno, aprovechemos, ¿no? Que son las siete. Vamos al Minuto de Dios. Arreglamos la cámara. Por favor. Que se organice todo aquí porque estos hicieron un desastre de verde par. Total. Ya volvemos, ya volvemos. Minuto de Dios, volvemos. Bueno, ya está lista la revancha. Sí, ellos la pidieron. Bueno, ya salgamos de esto que estamos muy bruticos y vamos con otra categoría. Padrino, ¿taba difícil, Padrino? ¿Qué va? Esa les va a gustar. Esta les va a gustar. Sí, sí, sí. ¿Confirma cuál? Uy, vamos para atrás. ¿Será que sí o no? A ver, a ver. Prepárense y atentos. La categoría es. ¿Cómo desmanchar los calzoncillos favoritos? Qué asco. ¿Cómo desmanchar los calzoncillos favoritos? ¿Cuál será el especialista de los dos? Sí, quién sabe. Ahora es que digan. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. A ver, ¿cómo? ¿Blanqueador? ¿Blanqueador? Con blanqueador, con blanqueador. Así los desmancha, Patera. ¿Con blanqueador? No. No, no está. ¿Wakanda? ¿Con qué más? ¿Con jabón? ¿Con jabón? ¿Con jabón? ¿Con jabón? Sí, claro. ¿Con jabóncito? Ok. ¿Qué más? Bueno. ¿Qué dirían en casa? ¿Con champú? ¿Con champú? ¿Con champú? El que no se echa él en la cabeza. Lo gusta para los calzoncillos. A ver, Pante. Bicarbonato con limón. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eso lo usan la abuela? Sí, eso lo aplican. ¿Eso lo usan la abuela ya cuando ella iba a lavar al río? Saludos a la abuela entonces de Pante. Ok. Te digo, la abuela, te quiero, te amo mucho. Bueno, Pante, ¿cuál más? ¿Con? ¿Qué? ¿Con agua? ¿Con solo agua? Con agua, agüita nomás. O sea, si se manchan rápido. Ok. A ver, Guaca, ¿cómo los desmanchas? A ver. ¿Con el cepillo? ¿Con un cepillo? ¿Con solo cepillo? No, nada. ¿Sí? Si no hay... Cepilla, cepilla. No. No, no, no. ¿Con manduco? ¿Qué? No, perdón. ¿Sí, con manduco? Sí, señor. ¿Qué es manduco? El palo, el palo, ¿cómo le pega así? Un palo, un palo ahí en el río. A punta de palo y agua. Las amas de casa le pegaban a la ropa así para que la mancha retrocediera. Mi mamá me pegaban con manduco. ¿Con un palo? Ah, espantaba la mancha. Sí. A la cándale, pegaban con manduco. Sí, un palo así todo grueso ahí. A ver, mis vacas. Esto va a sonar raro, pero con arena. ¿Con qué? Con arena. Claro, claro, sí. En el pueblo, en el río, no había jabón. Pero los terminan de manchar, ¿no? No, pero estos manes, bueno, no sé. Con arena blanca. O en playa blanca, en arena blanca. Bueno, venga, vengámonos ya del río. Salgamos del río porque si no ahí se van a quedar. Oiga, sí, no. ¿Para dónde van? Métanse alguna pantera. No, podemos ir para la piscina, entonces. Tres, dos, uno. ¿Con hoja de limón? ¿Con hoja de limón? No. No. No, la hoja es para antes. Yo creo que se van a volver a embarrar. Sí. Aquí cuando uno necesita la mamá, la mamá era que decía... Tres, dos, uno. Con desinfectante. Con desinfectante. Más, chica. Como que nos lavan la ropa a ambos, ¿no? No, nos lavan sus calzoncillos. Pantera. Pantera. Tres. ¿Con quita manchas? Con quita manchas. No. No, no, no. Se necesita algo más poderoso para sus manchas. Calzoncillos. Calzoncillos. Dos. ¿Con limón? Qué nombre, ya dijeron el limón. No, dijeron el huevo de carbonato. Bueno. Y él el limón. Pero no. Pantera. Dejar la ropa en agua cinco días. Oh, remojando. Eso es verdad. En remojo. Dejarla en remojo. Claro. Se nota que es experto, ¿ah? Otra. Sí, otra, otra. Quedan tres. Con vinagre. Con vinagre. Ah, no, vinagre. Correcto. Con vinagre. Pero le pasará seguido. Quedan dos. Ajá, ¿con qué más? Con vinagre de manzana. Hasta ahí llegó. La tengo, la tengo. Guacanda, guacanda. A ver mi guaca. Con vidrio. ¿Con qué? Vidrio. ¿Con vidrio? No, con vidrios. Vidrios. Pero cómo hace eso. Pero ese mal le pega con palos. No, sí, con vidrio. Después la rompe con vidrio. No, ¿cómo así con vidrio? No, no está, no está. ¿Cómo tendrán los calzoncillos, guacanda? La tengo. Todos rotos. A ver, Pantera. ¿Con un cepillo? Ya lo dijeron. Cepillo no, cepillo no, ya lo dijeron. Guacanda. Al sol. Al sol, sí, señor. Pero la mancha queda ahí. ¿La tengo? Ajá. No, al sol, al sol no. No, al sol no, no está. No, al sol no. Pantera. Quitándole con una tigera la parte que está manchando. Claro, así se le mancha. Qué creatividad. Se le quita. Eso es cuando está de afán y no alcanza. Guacanda. Guacanda. Tres. Restregando, restregándola. Restregándola, no, ya no, no, restregándola. A ver, Pantera. Quedan dos. Dale, Pante. Con agua caliente. Agua caliente. Con agua hirviendo. Con agua caliente. Claro, eso quita todo, ¿no? No, 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 no. Guacanda. Quedan dos opciones. ¿Qué dicen en casa? Con agua fría. Ah, si no es caliente, es fría. Sí, sí. Estamos aquí en Bogotá. No, Pantera. ¡Ay, la tengo! ¡La tengo! Sí, señor. ¡Guay, guay, guay! No, Pantera. Dos, uno. No. Tiempo. Guacanda. Con alcohol. ¿Con qué alcohol? ¿Con alcohol? Y los prende. ¡Ay, la tengo también! A ver, va a ver. Pantera. Va a Pantera. ¡Con ácido! ¿Cómo? ¿Qué ácido? O sea, elimina todo. ¿Con qué ácido? Depende del ácido. No ha sido la respuesta. A ver, Guacanda. La tengo. Con desengrasante. No, la tengo. ¿Desengrasante? La tengo, la tengo. Por si había grasita. Uy, no. Pantera. Con detergente. Detergente. Ya lo habían dicho. ¿Wacanda? Tres. ¿Con gasolina? ¿Con gasolina? Sí, señor. Y le pone un fósforo y se acabó. Sí, señor. No, no, no. Pantera. ACPM. ¡Con peor! Pero es quitar la mancha, no volverla más grande. A ver. A ver, a ver, Guacanda. Ácido muriático. ¿Cómo? Uy, pero ya se fue más adentro de la química, por Dios. Dios mío, no. ¿Pantera? ¿Qué? Cloro. Cloro. Con cloro es mancha, pero... No, no, no. ¿Wacanda? Oye, ven acá, mi mamá, ¿qué? ¿Con qué es? ¿Cómo así que la mamá? ¡Ah, ya la tengo! Tómalo con aceite, sí, señor. ¿Aceite? Sí, señor, aceite. Pero este es manchar. Está correcto. ¡Ah, adiós, no! ¡Ah, adiós, no! ¡Eso! Espérate que le pegué aceite. Bueno, dale. ¡Y la tengo! ¿Cuál? ¡Con pañitos húmedos! ¿A qué le va a poner pañitos? Sí, la tengo. A ver, Pantera. Café. Café mancha, papá. Con café. No, ya, no voy aquí, Pantera. Si le ponen aceite. ¿Cuacanda? Tres, dos, uno. Con coco. ¡Ya la tengo, ya la tengo! La tengo. A ver, Pantera. Estropajo. No, eso no. Ya lo di. ¡Wakanda! Tres. Comprando otro. ¡Comprando! ¡Claro! Lo bota y se acabó el problema. ¿Pantera? Tres. Desinfectante. Dale. Ya. ¡Wakanda! Bueno, lo voy a hacer al revés. ¿Al revés? ¿Cómo así? Decolorante. Porque dijimos colorante, ahora decolorante. ¡La tengo! Ya. A ver, ¿cuál es Pantera? Hipoclorito. ¿Cómo? El hipoclorito es más fuerte que él. Es más fuerte por el hipo, ¿no? Claro. El hipo lo vuelve más fuerte, claro. Ponerla para aceite, para beber. ¡Ay! ¿Qué, Wakanda? Tres. Yo la tengo. Dos. ¿Con crema? Crema. Crema, sí. ¿Cuál crema? ¡Ay, ya tengo! Yo desinfecté mis zapatos, ya sé con qué. Dale. Con carbón. ¿Qué? Con carbón. ¿Carbón? Sí, el carbón de... Pero usted es mancharlo. Wakanda. Hombre, yo me quito esos... Y los votos. ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Ay! ¿Cuál, Pantera? Pintando del mismo color la ropa de la misma mancha. O sea, los pinta encima de... Wakanda, última oportunidad. ¡Última! Sí, claro. La tengo. Tres. Dos. ¡Gota mágica! ¡La tengo, la tengo! No, no, no. Última oportunidad, Pantera. Yo la tengo. Teñir la ropa. Teñir, teñir. Teñirla. No, eso no es quitarle el gozo. Van a teñir sus rostros de ponquetazo doble. ¿Cuál era? ¿Cuál era la última opción? Lavarlos con agua de rosas. ¿De rosas? Vea, pues. Bueno, se van a lavar con ponquetazo en tres. Dos. Uno. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo lo volvió? Claro, le falta Wakanda. Tiene que colocárselo, Pantera. Ah, no. Tan comprensivo. ¡Ay! No, 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 no. Y ahora con todas esas trenzas, ¿cómo se va a quitar eso? ¡Ay, Pantera! ¡Ay, Pantera! No, no. Quedó como en los calzoncillos. Vean eso, ¿ah? ¿Cómo le fue en casa? ¿Pudieron con las opciones? Ahí estaban para adivinar. Uno aquí, otro allá. Y casi que no lo pueden resolver. Parece que quieren algo más. ¿Qué pasa ya? Bueno, pues, ¿qué dicen los presentadores ahora? ¡Padino! ¡Ay, qué pasa! Bueno, eso está raro, ¿no? Sí. Eso está raro. Igual que el aceite para bebé. Un aceite para bebé. ¿Quién escribió eso, de verdad? Yo creo que deberíamos traerlo aquí, porque ¿cómo le echa uno aceite de bebé? Mi bebito Fiu-Fiu. Para quitar una mancha. ¿Dónde está Diana? ¡Dianita! ¿Dónde está Diana? ¿Dónde está Diana? Diana se merece un panquetazo. ¿Dónde estará? Se merece un panquetazo, sí, señor. ¿Cómo desmancha uno con aceite para bebés? Caramba. A ver, Diana, cuéntame. ¿Cuántos bebés tiene? Diana, a ver. Normalmente... ¿Dónde está? Se me escondió para allá, mire. Le dio pena. Diana, normalmente la mancha más usual es una mancha, es una mancha, es la mancha con aceite. Cuéntame cómo se quita una mancha de aceite con más aceite. No, es que encontré tips. Lo que pasa es que en Ayuda con Anonymous hemos encontrado varias... No, pero no le pidas ayuda a ese tipo porque él no tiene idea de nada de lo que dice. Hazlo sola. Yo he visto, yo he visto, José. Él llega y restrega así bien duro. ¿Con aceite? Con agua de rosas. Te creo el agua de rosas. ¿Cómo con aceite para bebés quitas una mancha? No, sí, sí le quito. Un día estos hacemos pruebas. ¿Vamos a tener que hacer la prueba? Por favor. O si no, nos vas a tener que traer pixita o hamburguesa porque es que ya se están pasando y Anonymous nos va a pagar. ¿Sí o qué? ¿Pizza? ¡Pizza! 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 Y lo peor es que nos hace quedar como brutos a nosotros. ¿Viste? Y los hace quedar como brutos. ¿A quién se...? Eso es verdad. ¿A quién se le ocurre de verdad decir que vas a quitar una mancha con aceite para beber? Hágame el bendito favor. Es que, Dianita, miren, hay que decir, Dianita, vivo Anonymous, imagínense. No, es que con ese ejemplo... Te puedes confiar de esa cosa. Bueno, ya estamos con la siguiente ronda que son las mismas, Huaca y Pante. ¿Saldremos de estos dos algún día, tal? Yo no sé, pero vamos a ver cómo les va. Vámonos con la siguiente categoría. La número... Uy. ¿Qué dice? Linda, me gusta, me gusta. ¿Qué usar cuando no hay desodorante? Me gusta, me gusta, sí. Esa te hará, esa es común, ¿no? ¿Qué usar cuando no...? Pero aquí veo unas muy chistosas. Y eso les pasa, ¿no? Bueno, pero conociendo a Diana, ahora dice que con... Yo qué sé. ¿El mismo aceite? Sí, tal cual. No, pero con aceite de carro. Uy. Primera. Pantera. Bicarbonato. No falla. Ese es un clásico. Es un clásico. Bicarbonato. Muy bien. No falla. Segunda. A ver. Limón. Sí. Ahí dice bicarbonato con limón. Sí, sumo de limón. Sí, sí, sí. Solito y combinado con bicarbonato. O sea, la clave es el limoncito. Tercera. Agüita. Agüita. Solo agua. Agüita. Solo agüita, no quita, no quita. Con agüita no se quita el golpe de ala, no. Agua con jabón. Con jabón. Agua con jabón. Sí, señor. No. 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 Aquí tenemos una que creo que... No, que no. Aquí no podemos quedar. No, sí. No, no. Lo va a volver a hacer quedar como un ojo. No. La que venga ella aquí, padrino, para meter un poquetazo. A ver, Pante. Que venga, sí. A ver, Pante, ¿cuál? Colonia para disimular la vaina. Sí, señor. Colonia, sí. Perfume. Sí, señor. Para disimular la vaina. El padrino ha sufrido de grabo, sí, señor. Bueno, ¿cuál más? Talco. Talquito. Talco. Talco, sí, claro. ¿La quieren jugar? A veces no tienen el desodorante ahí a la mano y pues... Talquito, claro. Talquito, pues cualquier vaina mientras llega uno a... Tres. Ajá, ¿quieren jugar, mis amores? Dos. ¿Champú? ¿Champú en sobaco, compadre? ¿Champú? No. No hay champú. No. Yo sí me he echado porque me ha pasado, me he echado jabón. Me he echado. Pues claramente... O sea, solo jabón. Sí. Pero se supone que... Sí, coge jabón y páquete. Ah, ¿te lo dejas ahí que se seque o qué? Se seque aquí, padrino. Así. Sí, para que se quede ahí. Y forma como una capa. Sí. La capita y tú vas así como la espelma. De razón no bajar los brazos. Vacilando ahí tranquilo. Pero... Pantera. No. No, 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 no. Tres. Dos. Asoleaste un poquito. ¿Qué? ¿La ponía el sol? ¿Rayito de sol? No. La tengo. No, no, no. A ver. A ver, mi guaca. Alumbre. Alumbre la piedra. Sí, señor. La tengo. Sí, señor. Sí, pero esa no. Espérate. Ah, no le pedí. No le alumbro. La piedra alumbre esa es una cosa que se usa para las quemaduras. ¿Cuál, cuál? A ver. Pañitos húmedos. ¿Se limpia uno? No. Ah, pero muy sofisticado. Cuando no hay desodorante. La tengo. Tienen que empezar en anónimos. A mí me pasó una vez. Ajá. Todos son experiencias vividas. Ajá. Mata. ¿Mata? ¿Una mata de qué? Ah, es que sí. ¿Pero cuál mata? Sí. ¿Cuál mata? Es la hoja de limón. La hoja de limón. Y tú te la echas así porque, padrino, no hay desodorante. Te la echas así ya. Santo remedio. Vea, pues. No. Pantera. Eh. Ah, la tengo. La tengo. Salivita en ayuna. ¿Qué? No, la tengo, la tengo. Y en ayunas. No, no, la salivita en ayunas. Eso es hasta, eso lo mandan los médicos. Huacante. ¿Cómo es que se dice? Tres. ¿Qué? Huaca. Ay, se me olvidó. Dos. Sábila. Sábila. Una penca de sábila. Sábila, sí, señor. ¿Y te dejan la penca ahí abajo o te la zoas? Me la dejo abajo. No, qué horror. La tengo. ¿Cuál pantera? El cristal de la sábila. No. Ah, es diferente. Porque es diferente. Sí, porque es diferente. No. Huacante. Tres. Dos. Uno. Esmalte, esmalte, esmalte. No, pero, espérate, pero, ¿cómo te vas a echar pintaguñas en el axil, loco? No. Para que le quede brillante. No, 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 no. ¿De razón le irritaba a qué día? Con razón. Pantera. Yo creo que vamos a requerir la presencia de Diana aquí. Un desodorante prestado. ¿Un qué? Sí, se me acaba. O sea, lo pide prestado. Ah, no. No, porque cuando no hay. No existe el desodorante. ¿Cuál? 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 Leche en polvo. ¿Qué? Sí, señor. Leche en polvo. Termina con suero ahí abajo. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Ay, no, no. A ver. Alcohol. La tengo, porque a mí me tocó. Alcohol. Uno pensaría que alcoholcito, no, pero no. Guaca. Leche de magnesia. Ese es un clásico. Ese es un clásico, clásico. Es más, si hay mucha gente que no usa desodorante y usa leche de magnesia. Pero Anonymous no la puso, hermano. No, no, no le vamos a... Piensen en Anonymous. No, leche. Miren, dos vainas muy raras. No están en el campo, no vayan para el río, no, nada de eso. Ya la tengo. Ajá, hay pantera. Eso es, eso es. Tres. Ácido. ¿Cómo? ¿Cuál ácido? Uy, no. Ácido sanicílico. Uy, no, 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 no. Madre, no. No ácido ese. A ver, a ver, guaca. Tres. Dos. ¿Cremadental? ¿Cómo? ¿Cremadental, padrino? Es correcto. Es correcto. ¿De perro? ¿En serio? ¿De perro? ¿En la última? Ajá, ¿cuál? Tómalo tuyo. Tres. Dos. Café. No. ¿Café? La tengo. ¿Qué? Sal. ¿Cómo? Sal. ¿Sal? Sal. Uy, pero ¿qué va a ser ahí? Le damos pista hasta para ver si salimos de esto. Bueno, yo creo que sí, porque esto es muy difícil. Ah, ya, ya. A ver, a ver, guaca. ¿Otra camisa? No, no, no. Es algo que hay que ponerse. Uy. Sí, eso sí. Pantera. Ahí está. Si no es la sal, es el azúcar. No, mire, es algo. Pongan atención. Algo mezcladito con jabón. Algo mezcladito con jabón. Ahí está. Ahí está. Buena pista. Guacanda. Tres. ¿Agua y jabón? No. Ahí quiero. No, pantera. ¿Eletropao es jabonado? No. Es bien raro. Bien. Guacanda. Bien extraño. Bien extraño. Al estilo de Anonymous. Tres. Pero, ¿saben qué? Pero, dale, dale, cambias el poteo. ¿Champú? ¿Champú y jabón? Sí, es algo que se usa para absorber olores. ¿Ah, sí? Ahí les dije. La tengo. Ahí les dije. Bueno, chicos. Chicos, un momento, un segundo. Vamos a una pequeñísima recomendación. Recomendación y ya volvemos para que piensen un poquito más cuál es esa otra opción. A ver. Allá están, habla y habla y definiendo a ver qué van a decir. Vamos a ver con qué salen. Lo que pasa es que toca ir a la droguería a conseguir. Sí. ¿Quién va? ¿Pantera o Wakanda? Wakanda. Wakanda, vamos. Si es agua revuelta, desinfectante. ¿Con desinfectante? ¿Con jabón? ¿Sí? No. Mira para acá, mira. ¿La cámara está acá? Un jabón con aspirinita. ¿Jabón con aspirinita? Claro. Si es algo raro. No. ¿Panino es muy raro? Siempre sí. Sí, claro. Pero ya les ayudamos, ¿no está? Sí, bastante. ¿Agua de soya? No. No. Soya con jabón, te imaginas eso. Agua de soya con jabón. No, mira para acá. No es agua. Mira para acá, la tengo, la tengo. No piensen en agua. Pantera. Jabón con pétalos de rosa. Claro, para que te huelen mejor. Ese es que iba a decir yo. No, no. ¿En serio? Pero por lo menos dijo algo más. Wakanda. Ahí le dije tres pistas muy claves. Pero te dijiste jabón. Tres pistas claves. Pero es una jabón, la tengo. ¿Cuál? Jabón con aceite de rosas. Aceite de rosas. El de España. No. Jabón con alcohol. ¿Con alcohol? No. No, nada. ¿Qué será? ¿Guacanda? Clavos y canela. Pero este man, ¿qué va a hacer ahí, hombre? Uy, no. Es algo, piensen en algo, no sé, algo que Anonymous, ¿cómo más le podemos decir? Es que no es tan suave. Pantera. Jabón con el bicarbonato. Que no, ya no es nada de lo que han dicho. ¡La tengo! Todo lo tuyo. Siempre dice lo mismo. ¡Harina! ¡Ay, no, ya la tengo! No, no, no. Jabón con crema de mano. Jabón con mano. No, 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 venga, no. Ya, la tengo. ¿Qué estarán pasando por sus cabezas? Crema de piel. ¿Crema de qué? De piel. ¡La tengo! Jabón con bloqueador. No. No, miren, Anonymous no usa tantas cosas como tan suaves, tan modernas, como tan, no sé, no sé, no sé cómo, qué más pista poder darle. Venga, necesito, vamos a dar una pista, pero necesito silencio de los equipos, de verdad. Sí, sí, sí. Silencio, miren para otro lado, no vayan a dejar para dejarlos a ellos solos. Pero padrino, que mire el pantalón a la cámara y yo miro la cámara. Pero de verdad, no, pero no solo que miren, nadie diga nada. Sí, de verdad. Prometido León es Prometido Cobras. Prometido Cobras. Prometido Cobras. Piensen en la tabla periódica. Ahí ya está. Uy. ¡Qué padrino! ¡Peor! ¡Ya tengo! Ya está. ¡Peor! Ya le dije. Guacanda. Bueno, voy yo. Piensen en la tabla periódica. ¡No! Otro. ¡Shh! Silencio. Tres. Jabón. Dos. Voy yo. Ah, va aquí. Jabón y hidrolizado. ¡No! ¡No! ¿Vieron que entra una buena pista? Vamos a escuchar unas perlas ahora. Hidrouduro de carbono. ¡No! 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 No, se creo que empeoró la cosa. ¡La tengo! ¡La tengo! ¡No, no, no! ¡Jabón! ¿Con? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con? ¿Con? Dos. Dos. Y... Uno. La tengo. Tiempo. Si el Padrino dijo tabla periódica, es H2O. ¡H2O! ¡No! ¡Ya la tengo! ¡Paris Bessy! ¡Paris Bessy! ¡Este juego debería ya! ¡Este juego debería llamarse La Tengo! ¿La Tengo? No, porque se la han pasado de La Tengo. ¡Ya la tengo! ¡Ya la tengo! ¡Ya la tengo! A ver, Guaca. ¡Ya la tengo! ¿Cuál es? ¡Cloro! ¡Cloro! ¿Y jabón? ¿Te faltó el jabón? ¡Ojo que es con jabón! No, pero no es cloro, no es cloro, no es cloro, no es cloro, no, no. Pero es con jabón. Pero mira la cámara, quedamos y mira la cámara. ¿Jabón con límpido? ¡No! ¡No! ¡Cloro con límpido! ¡No! ¡Venga chicos, en serio! ¿Wakanda? Ya tú lo viste allá. A ver. Tres. Dos. ¿Yodo? No, no creo, no puede ser. No, madre. Pero espérate, padre, no. Esa última siempre la pone difícil, padre. Si yo quisiera más le hubiera saltado a periódica. ¡Ay, YouTube, ¿verdad? ¿Perdí? Ya ellos me hicieron que me tenía que saber ya. ¡Ay, no, pantera! ¿Jabón? ¿Con qué? ¡La tengo! ¿Jabón azul, que no es el mismo? Bueno, venga, entonces piensen en... ¿Qué será? Otra pista, José. Bueno, minerales, minerales, ya, más pistas. ¡Minerales! ¡Claro! ¿La tengo? ¡Jabón con carbón! ¿Jabón con carbón? Sí. Pero era... Yo tengo una cosa, es que voy yo. Exactamente. No va a ser. ¿Y qué dice Wakanda? ¿Qué dice Wakanda? Tres. ¡Jabón con carbón! ¡Eso es correcto! ¡No te creo, pantera! ¡No te creo, pantera! ¡No te creo, pantera! ¡No puede ser! ¡Cómo la dicen! ¡No puede ser, pantera! ¡No, pantera! ¡No, no, no, no! ¡Tómalo! ¡No, pantera! ¡Tómalo! ¡Gracias, Pante! ¡Gracias, Pante! ¡No, no, no! ¡Se la digo! ¡Se la digo! ¡No, no, no, no! ¡Vean, ahí está el jabón y el carbón! ¡Ay, pantera! La primera, miren, la primera que se sabe, pantera, y se la dice. ¡No, no, no, no! No, yo no puedo hacer la risa, la verdad. ¡Ay, no! ¿Ustedes en casa se sabían todos esos métodos cuando no hay desodorante? Bueno, ¿qué tal esa categoría que nos llevó a tantas respuestas únicas entre pantera y Wakanda? Si lo vieran la frustración que tiene, allá se fue a lavar, plavo, llorando. Yo sigo sin poder dejar de reírme, José, qué risa. Que yo iba, que yo iba, decía él, no, no puede ser. No, 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 muy chistosos. Y ahora esta ronda entre La Pecosa y Jamie, ¿qué les saldrá a ellas? Jueguen con nosotros y con ellas. Bueno, La Pecosa y Jamie preparadas para la siguiente categoría. Uy, al comer ají, ¿qué parte del cuerpo te reacciona? ¡Cauna! ¡Uy! ¡Uy, Jamie! El estómago. El estómago, uy, sí, sí, duele, sí, correcto, correcto. Ay, me arde. La garganta. La garganta, no. Picosa, picosa. La boca. Eso sí, y la boca. Los ojos. Claro, también a mí me llorosean los ojos. Se ha picado. La lengua. Pero ya estaba con la boca, ya estaba ahí. Ah, la nariz. La nariz, sí, eso pica, sí, sí, correcto. Quedan dos. Estamos a dos, niñas. La piel. No. La piel, no. Pecosa. A ver, mi peco. Muy generales. Las manos. Las manos. Sí. Queda una. Ah, y, 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 es, sí. ¿Quién? Los labios. No. ¿Qué? No. Jamie. ¿Qué? Tres, dos. La frente. La frente pica mucho, sí, típico, ¿no? Claro. Cuando sean cómodos, una pipe, cosa. Ah, la cara. La cara. Se le pone roja. Eso es cierto, a muchas personas. Sí, los cachetes y toda la cosa. Pero no es tan raro que no. No. Jamie. Cuando voy al baño. La tengo, la tengo. La colita, la colita arde un poquito. Cuando voy al baño, sí, la dirección. También pasa a veces, pero no, no, no. La tengo. A ver, mi peco. Las orejas. ¿Cómo? ¿Sí se ponen rojas? Sí, se ponen rojas. Sí, se ponen rojas, sí. Ay, ¿no es tan poco eso? Pero no. Pero no, Jamie. Las papilas gustativas. No, mija, ya se fue muy. No. Ya las papilas gustativas. Muy técnica. La garganta. Ya la dijeron. Ya la dijo. No. Las mejillas. Ya dijeron la carita y habíamos dicho que no. Vas tú, peco. En la boca del estómago. Peco, ya habíamos hablado del estómago. No, peco. Ay, ya. La cabeza porque soy alérgica. No, no, no. Pecosa. A ver, mi peco. El hígado. ¡Oh! Claro, porque eso es horrible cuando uno tiene gastritis. Peco, peco, espérate. ¿Y cómo es un dolor? ¿Cómo se irrita el hígado? ¿Qué se siente? Pues una gastritis horrible. Y eso no es el estómago. Ganas de ir al paño, gastritis. O sea, a mí sí me da eso. Del hígado, hágame el favor. Del hígado. Jamie. Los pies. No. ¿Los pies? Pecosa. Los dedos. No. Jamie. La cabeza, ¿ya la dije? Ya la dijiste. Pecosa. Las piernas. ¿Las piernas? Sí. ¿Cómo la pican? ¡Ay, eso sí! No sé cómo le pegó. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenida con un ponquetazo. ¡Oh! Muy bien. Bien raro, ¿no? Las piernas. Las piernas. ¿Cuántos se sintieron identificados en casa? Vamos. Oye, Jamie ha recibido ponquetazos. No sé. Pecosa, bienvenida entonces con toda. En tres, dos, uno. Tómalo, 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 tómalo. ¡Oh, por Dios, el pelo! ¡Todo! ¡Ay, ay, ay! Y hoy se había bañado. Jamie, Pantera te tiene unos tips para lavarte de pelo ahorita en cinco segundos. Creo que tienes que ir allá donde lavan los traperos. ¡Ay, ay, ay! Mira ese ponquetazo tan tremendo. ¿Cómo lo dijiste a ustedes en casa? La ronda fue rápida, picosa y sustanciosa. ¡Nueva ronda! A ver, a ver. José, con cuidado. Aquí toca tener pasos cuidadosos porque este set quedó resbaladizo. Y yo que me he caído ya tres, ya van, ¿no? Van tres, dos, tres. ¿Así? Sí, pero así en vivo, por andar de necio. José, yo quiero ver más ponquetazos. Yo también, chicos. Hay algo especial para ustedes. Así es. Esta es una ronda distinta. ¿Cuál? Complicada. Pensada en ustedes dos. Exclusiva para ustedes. Vamos a decirle la categoría. Ajá. ¿Cómo es la categoría? A ver. ¿Qué hace una persona despechada? Ajá, ajá. Ay, mira. Pensada en ustedes dos. Ah, no. Para ustedes. Pero eso era para echarlo. Reflexionen. Piénsenlo bien. Porque tenemos unos segunditos. Hay pausa, ¿verdad? Así que lo piensan, piénsenlo. Analícenlo. Y ya volvemos, familia. ¿Qué hace una persona despechada? ¿Qué haría Tevi? ¿Qué haría Mateo? Familia, estamos en las Trivias del Uno. Todos los días hasta el 31 de agosto emitiremos preguntas sobre nuestra programación. Una vez salgan en pantalla, entra en la app del Canal Uno y responde. Las primeras cinco personas en hacerlo correctamente se llevan bonos de regalo por el valor de 100 mil pesos cada uno. Estamos en nuestro quinto aniversario. Y los cinco del Uno te traen las Trivias del Uno. Bueno, ya están preparados los... José, dígalo. La categoría debería ser, ¿qué se lleva uno cuando se va a la casa? Ah, bueno, esa está buena. Cuando lo echan de la casa. La trotadora se me quedó. Todo se supo. La trotadora se me quedó. Oiga, ¿y alguien más que debiera estar parado allí? ¿Se les ocurre? ¿Quién? Sí. ¿Quién? Por acá ya están diciendo varios. No, no, la Pecosa. ¿Cómo? La voló el señor. ¿Chalo tiene experiencia, Shalom? La voló el señor de Panamá. Pecosa despechada. ¿Cómo? La Pecosa está despechada. La Pecosa está despechada. ¿Y por qué me muestran ahí a Potrico? La Pecosa la dejó el señor de Panamá también. ¿Será? ¿Despechado ninguno? No, no. A Potro le hicieron visita técnica, entonces está relajadito. Ah, ok. Ay, ay, ay. ¿Entró a Pitz? Sí. Bueno, por ahora ustedes, chicos. Así que vámonos. En tres. ¿Quién empieza? Dos. Uno. ¡Ahora! ¡Ay, le gané! Tevi, ¿qué hace una persona despechada? Llorar. Eso es lo primero que hace. Llorar. Si no llora, no está despechada. Llorar, correcto, correcto. Claro, llorar a moco tendido. Tres. Él sí sabe. Dos. Se va de la casa. ¿Se va o lo van? Normalmente estás despechado después de haberte ido de la casa. A ver, peluche. Bueno, irse a ir donde iban. ¡Oh! ¡Guíño, guíño! ¡Ay, ay, ay! ¡Todo se supo! ¡Ay, Tevi! ¡Ay, ay, ay! No, la verdad es que estamos en un retiro espiritual los tres. Ok, Tevi. Hacerse la víctima. ¿Hacerse la víctima? No, no, no. ¿Qué hace una persona despechada de verdad así? Eh, tomar, tomar licor. ¿Qué pareció que tomar? Tomar. ¡Claro! Correcto, correcto, sí. ¿Qué más? Eh, irse de vacaciones. De vacaciones, no. De vacaciones, no. Tevi. Iniciar conversaciones con Manuela. No, hermano, no. ¡Ay, no! Peluche. Eh, rogar. ¿Rogar? ¿Será? Rogar, 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 no. ¿Qué dice Tevi? Eh... Tres. Dos. Andar con los amigos. ¿Andar con los amigos? Sí. No, tampoco. Yo no sé por dónde se toma en el despecho. Ay, ya sé, ya sé. Despecho, despecho. José, escuchar música porque todas le salen. Todas le salen. No. A ver. ¿Tevi? Ay, mo, reinventarse. Uno se reinventa, mo. No, Tevi, no. Tevi no está. Tevi no. Ay, no, qué despecho. A ver, mi Mateo. Está de entrenar. Entrenar. Uy, sí, se pone en cuajos y vigas. Cuando uno está despechado no quiere ni ir al gimnasio ni nada. No quiere nada. ¿No? No, ¿quién dijo? Entonces, comer helado y engordarse. Ellos son otra generación. Ah, ya sé. Comer helado y engordarse, no. Ya sé. ¿Cuál, Mateo? A ver. Tatuarse. Tevi. Vengan, voy a cambiarle el título de la... Bueno. Porque es que está muy, pues... ¿Qué hacían nuestros papás cuando estaban despechados? A ver, pues, ¿por qué? Nos cogían a correa. Ya se pusieron a... Ya se pusieron a tatuarse. Y a correr. A ver, métanle romanticismo. No, no. ¿Dormir? No. ¿Dormir? No, esto es otra generación. No, definitivamente. ¿Será que sí saben lo que es despecho? No tienen idea. Se van a entrenar, se van a tatuar y se ponen a dormir. No. Pues, ¿qué despecho? Y se van con los amigos. Se pone flaco y ojeroso como Potro. No, nada. No. Uy, Mateo. ¿Qué hace una persona despechada? Y irse con la otra. ¡Uy! 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 Pero entonces no está tan despechado. ¿Te vi? Pues, es como los papás, no. Serenata, ya no es una serenata. ¡Eso! ¡Ah, sí! ¡Es correcto! ¡Eso! Bien. ¡A la antigua, romántico! Piense en eso, Mate. Espere, yo la apunto. Por eso es que las novias no vuelven con ustedes, loco, porque sí. Tres. ¿Sigo yo? Sí. A mandar flores, mandar flores. Mandar flores. Sí. No la puso Anonymous, no. Ah. Entonces, si no es eso, es chocolates. No, no, no. Tampoco. Ya no más regalos, ya. Ah, muy bien. De ahí. Se emocionaron. Viajar, empieza a viajar por todos lados. Que no. Y a tomarse fotos así. Es un millonario despechado. No, no, sí. No. Mateo. No, obviamente pensar. Hay que pensar. Pensar, pensar. Pensar. No. No. Mateo, estuviste muy cerca ahora. Muy cerca estuvo Mateo. Estuvo muy cerca. Tres. ¿Qué? Pensar. Dos. No, no, no con pensar antes. Uno. Ay, no, se me fue. Tiempo. Mateo. A ver, Mate. Esa es típica, hombre. Uno está despechado y... Dos. Se pone... Uno. ¿Nostálgico? No. No. ¿Te vi? Se pone una a escuchar música porque todo lo... No, no, ya lo digo. No, ya sé, ya sé. Mateo. Ya sé, yo ya sé, José. A ver. Cuando uno está despechado se pone detallista. No. No. Estaba cerca. Te vi. Te alejaste. Tres. Recorta las fotos. Eso sí, eso sí lo hacían. Y en la billeta era dejar el huequito, claro. Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. ¿Cuál mate? A ver. Yo sé que la gente se va a sentir identificada. ¿Cuál? Elimina la foto del WhatsApp. No, hombre, no. No, no, no. Ese es muy moderno. No, no, no. Una cosa más... Te vi. Eso lo ve uno mucho en la... Sí. No, empieza a bloquear. Bloquea. Piqui, piqui. No, hombre, no. No. No quédes pechados tan aburridos. Mateo. Ah, eh. ¿Cuál, mi mate? A ver. Llama a la suegra. ¿Cómo? ¿Llama a la suegra? ¿Para que le ayude? Sí. ¿Quién va? Bueno, pero vale el llamar, que es lo importante. Eso está bien. Yo pensé que llamarla a ella, pero bueno, vale a la suegra. Pensar, ya lo dije, ¿cierto? Sí, ya. Ah, lo pensó. Te vi. Ah, uno rompe las cartas. Si eras mis papás, pues, en cartas. No, no, no. Rompe las cartas. No. No, Mateo. A ver, mi Mateo, concéntrate, piensa, a ver. Eh, fumar. No. No. Hay gente que no hagan eso. Ya estuvieron muy cerca. No hagan eso muy cerca. Tevi, tú ya estuviste en esa posición. Sí. ¿Qué puede ser? No, pero espere. Caballero, ¿usted qué haría en estos momentos? Caballero, también está despechado. Uno. ¿Usted qué haría? Tiempo. Mateo. A ver, mi Mate. Eh, ir a cuidarle la rodilla. Que no. Que no, hombre. Sí, sí, pero no. Vengan, estuvieron cerca. Sí. Estuvieron muy cerca. Piense. Vigilarla. No. Se le parqueó en el carro, mi, que no salga para ningún lado. Oigan, escuchen, han estado muy cerquita. Vamos, piensen. Los dos ya lo dijeron, pero no. Tres. Eh, una persona despechada no come. No come nada. No come. Eso pasa. Eso pasa. No come. Pero no, no, no. Se le va el apetito. Tiene que ver ahí más o menos. Piense por ahí. Dedicar canciones. Empieza a todas les sales. No se dedica a las canciones. Por ahí, pero no. Por ahí. No, no, no. Mateo. Eh, una canción. Tres. Por ahí, pero no. Dice poesía. Dos. No. No. Se me alejó, Mateo. Te vi. De verdad. No, pues, le compone una canción. No, está muy cerca. Ah, ya sé, ya sé. Por ahí, por ahí. Mateo. Eh, si adelgaza. No. No, pero te fuiste para otro lado. Estamos diciendo que por ahí, por ahí. Por ahí. Hay dos opciones. A ver, Tevi, tú estás más cerca. Tres. Dos. Es increíble. No, no. Uno. Tevi, estás más cerca. Yo ya dije. A ver, mi mate, ¿cuál? Pues, uno dedica canciones. Ya lo dijeron, pues, está muy cerca. Pero, por ahí. Muy cerca, por ahí, a ver. Te vi. Escucha a Ario Gómez. Que no. No lo puedo. Está galileano, pues. Mateo. No lo puedo. Ah, uno le canta a ella. Eso. Oye, pero no a ella. Uno se pone a cantar. Ah, uno se pone a melancólico y se pone a cantar. Sí, pone esas canciones románticas. Sí, claro. Pero estos tipos, yo no sé. Ya, yo tengo la otra. ¿Cuál? A ver. Cuando uno está despechado, uno cambia de look. No. ¿De look? Le voy a dar una. Eso está difícil. Toca pista. ¿Pista? Sí, toca pista, está difícil. La que sigue resulta como consecuencia de una de las que ya dijeron. Chao, no digo más. Uy. ¿Será que es pista más enredo, José? No, no. Tres. Pues una buena pista. Dos. No, pues entrega la oración, ya. No. Uno ya no ha despechado, aburrido. En Guayabá, uno entrega la oración. ¿Ya qué más da? De las que dijeron. Ya agotó todas las opciones. Mateo. Cuando uno toma, se emborracha. ¡Ay! ¡Ay! No, te vi. Se huasquea, a ver si. No. Se huasquea, correcto. ¿Qué? Se lo mita. Se lo mita. Sí. Ay, me salió, pero la supo. No sé cómo la di. Bueno, hubo punto. Poquetazo para Mateo. ¡Ay, ay, ay! Eso ve fuerte. Oye, Tay, me quedé pensando, ¿no? Sí. Se van a hacer tatuajes, se ponen a entrenar, se van de viaje. Bloquean, quitan la foto de WhatsApp. Se toman selfies. Sí. Con corazoncito y mostrando la pompis. Yo no aplico. No, yo tampoco. No, ¿verdad? No. Yo soy más también de romántica. Yo también, total. Yo sí me pongo a cantar parejo. Yo también. Muy bien. ¡Uf! Vamos a llenar, vamos a quemar calorías. Me han dicho, la vamos a pasar increíble el día de hoy. Esta es una maratona aeróbica que lleva haciéndose durante 28 años. Nuestra idea es siempre entregarle a la comunidad de la localidad de Tunjuelito bienestar y diversión de una manera sana, con esparcimiento, brindándole los mejores premios. Nos encanta compartir eso, porque la verdad, el ejercicio es salud, es vida. Nosotros nos llena de mucha, mucha energía. ¿Qué mejor que es compartir con ustedes, con la familia de Ciudad Tunal, pasar un momento muy especial, porque el ejercicio es felicidad? A toda la comunidad de Tunjuelito y de Bogotá, los invito a que vengan al centro comercial, a que tengan sus experiencias, a que vengan a hacer sus compras, a comer y a tener un rato en familia. Ya es un evento insignia dentro de la localidad de Tunjuelito y también es insignia del centro comercial. Ya nuestros visitantes, toda la comunidad pide que el centro comercial, todos los agostos de cada año, hagamos este evento tan importante. ¡Qué lindo es compartir con la gente! A mí me encanta cuando hay ese tipo de eventos, José, porque uno se acerca más a todos. Y el pitbull allá fajado del instructor, ¿no? José, José, destacar la participación de la pecosa en la tercera edad. Sí, estaba allá. Ella estuvo con... Estaba camuflada. Y era por categorías. Era por categorías. Se llevó buen grupo. ¿Era por categorías? Sí. Ok, la peco ahí. Ahí también había un animalito, o sea, era súper chévere, toda la familia se reunió. ¿Y quién fue la encargada de los animalitos? ¿Quién fue el perrito encargado de los animalitos? ¡Qué win! Dejé así. Vamos con la categoría. ¿Cuál es? ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Es un hombre! 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 ¿Qué es eso? Si un hombre se le agacha a una mujer es... Menos mal no le tocó esto a ninguno de estos bellacos. Sí, pero con lo creativos que son... Menos mal le tocó a las niñas. Si un hombre se le agacha a una mujer es para... ¡Para! En tres, dos... ¡Ahora! ¡Uy! ¡Nati! ¡Recogerle algo que se le cayó por caballeroso! ¿Para recogerle algo? ¡No! ¡No! ¡Ay! Pero sí, es verdad, pero no la puso anónimo. ¡Chalo! ¡Amarrarle el zapato! ¡Correcto! ¡Sí, claro! ¿Le ha pasado? ¡Tres! También para... ¡Dos! ¡El matrimonio! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Esa es muy linda, ¿no? ¡Esa es hermosa! ¡El romanticismo! ¿Para orar conmigo? ¡Ay! ¡Eso me encantó! ¡Shalom! ¡Qué ternura! ¡Para orar junticos! ¡Pero no! ¡Muy bonito! ¡Pero no! ¡Tres! ¡Para darle una nalgadita! ¡Hombre! ¡Ya nos pusimos calientito! ¡Vamos, tía! ¡No, no, no, no! ¡Chalo! Pasamos de la oración a la nalgadita. No, lo han hecho, pero para darle un besito en la mano. ¿Un besito? ¡Sí, sí! ¡Besarla! ¡Qué lindo! ¡Una chalón romántica! ¡Para limpiarme los zapatos! No, ya se los amarró tampoco, pues. ¡Tampoco ya, ya, ya! Todo con los zapatos tampoco. ¡Tres! ¡Para cargarla! ¡Se agacha para cargarla! ¡No voy a bajar impulso! ¡Puede ser, pero no está! ¡Ay, esta es muy chistosa! ¡Salón! ¡Para pedir perdón! ¡Esa no es chistosa! ¡Esa es muy romántica! ¡Y es correcta! ¡Correcta! ¿Y le ha pasado? ¿Le ha pasado? ¡Baby Cobra! ¿Te ha pasado mucho? ¡No, no se ha agachado! ¡Sí, me pide perdón, pero no se ha agachado! ¡No se agacha para nada, no! ¡Qué guía! ¡No, sí, se agacha para muchas cosas! ¡No, no, ya, ya, sí! ¡Pero, no! ¡Pero, ya! ¿Qué pasó con el romanticismo? ¡Sí, sigamos en romanticismo! ¡Para darle flores! ¡Eso! ¡Correcto! ¡Bien! ¡Y para! ¡Y para! ¡Dos! ¿Qué más, qué más? ¡Invitarla a salir! ¡Ay, no sé! ¡No! Están a una opción, Nati Fabio no se agacha Fabio siempre La que se agacha es Nati ¡Sí, esto para! ¡Tres! ¡Dos! Fabio se empina ¡Felicitarla! ¡Felicitarla! Fabio nunca agacha ¿Para qué va a agachar? ¡Shalom! ¡Shalom! ¿Para abrazarla? ¡No! ¿Se agacha? ¡Uy, pero qué! ¡Altísima! ¡Sí, sí! Romántica, romántica Muy romántica ¡Tres! ¡Para cantarle! ¡Eso es lindo! Pero no Y romántico también Pero no estamos Ah, bueno ¿Puede ser para darle chocolates? No No Nati ¿Qué dicen en casa? Tres ¡Para hacerle un picnic! ¿Qué? ¿Con qué? Sí, se agacha Para acomodar las cositas Ah, para el picnic Oye, qué creatividad Para hacer un picnic Pero no A ver, mi baby cobra Para darle comida ¿Cómo? Se agacha ¿Pero por qué se ríe? Además ¿Por qué se ríe? ¿Qué le ha pasado con Kewi? ¿Qué le pasó? Para darle sushi Él me da el sushi Y él la rechino así Con palitos chinos Están a una opción, señorita Nati Y es romántica, chicas Piensen en eso Tres Para vestirla ¿Cómo? Por ejemplo Te viviste a Tati Porque Tati No puede Se agacha No Pero vestía Quería decir Ya otra vez Ya otra vez Oyeron Oigan Más general Más amplio Tres ¿Para dedicarle un poema? No No Nati Tres Para conquistarla Correcto Lo siento, Shalom Otra vez Me toca pegar Buena Pitbull Eso es correcto Y Shalom Se lleva a Ponquetazo Ay, pobre mi Shalom Bueno, bueno Que se preparen Tres, dos, uno Tómalos, Ponquetazo Oigan Atención Ay, no Chicos Vengan Vengan para acá Vengan para acá todos Vengan para acá Urgente Vengan todos 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 Estamos seguros Mucha atención Está confirmado Mucha atención Colombia Y ustedes guerreros Eh, no Acaba No, 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 no ¿Tiene que ver con la caja? No, no, creo que no Me confirman que tiene que ver Con uno de los guerreros Uy Y es algo serio Al parecer Algo importante Y es una videollamada Que ha entrado En este momento Que va a entrar No sé De qué se trata No sé La vamos a conectar, José Y a ver De qué se trata Pero no la tenemos Así es Pero vamos Está entrando Ya está entrando Ya está casi lista Para ver la videollamada Pero Vamos a ir Un pequeño corte Tiene que ver Con uno de los guerreros Y ya volvemos Ya volvemos No se muevan de ahí Ya volvemos Y mañana Definimos este juego Así que nos vemos Chao, chao Chao Qué buena noticia Mañana va a estar Lindo Niño, niña Dos, tres, cuatro Uy Chao 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 Chao